Muy buenas chavales, Cremelo y estamos en Madre del Señor, un racista por aquí Rainbow Six Siege, y hoy estamos en ¡Ojo! Tenemos por aquí al Champion 1050 del mundo, según parece, bueno en su momento Champion 1050, pues muy bien amigo, muy bien, seguramente nos vamos a comer un patatón de 0-20, todos, así lo digo Estamos en el capítulo número 20, si no recuerdo mal El capítulo 19 fue... Fue una montaña rusa de emociones, madre mía, que llamaba la puerta, que si no sé qué, y digo, ¡Señor! Señor tiene otro momento, ¿no? Pero bueno, es normal, es entendible Vale, gente, ¿qué tenemos por aquí? Un señor muy racista Joder, de banearlo por tal, ya tienes que ser racista, ¿sabes? Pero bueno, es chocay Amigo, es chocay, estamos en 3664 puntos, como estáis viendo justamente por aquí Y muy bien, la verdad Está muy bonito, creo que Platino 1 son 3600 No, 3799 si no recuerdo mal, así que bueno Aún nos queda una partida y media Obviamente ganada, pero bueno, estamos en mapa drogón ¿Vale, gente? Empezamos en defensa Vale, he metado lo típico, no hay más No hay mucho que decir en ese momento Así que, let's go amigo, let's go Seguramente me vaya de Romer, ¿vale? ¿El por qué? Porque me apetece, de verdad, me apetece bastante Así que me voy a meter con un lesión y me voy a ir de ahí a tomar por saco, ¿por qué? Porque no sé, me apetece Según el mapita, la posición y tal, pues me apetece jugar una cosa u otra También digo que de momento estamos Eso te voy a decir, gracias Digo, de momento no hay personajes útiles como tal para el equipo, ¿vale? O sea, no teníamos ni un Jäger ni un Wamai, pero justamente cuando iba a decirlo ¡Pumba! Se cambian notas a un Jäger y este se cambia a un Echo, así que todo bene, amigo, todo bene ¡Ay! Joder, macho, estoy angustiado porque la partida anterior, la 19 ha pasado justo hace nada, hace unos minutillos y en fin, ¿vale? Todavía estoy ahí con esto en el cuerpo En el otro equipo tenemos una prima de tres, ¿vale? Vale, ellos pueden abrir rotaciones Diría que no Pero bueno, vamos a ver Por aquí Por aquí, güey Por aquí una Y la ponemos Ahí va A ver si ellos pueden reforzar O sea, abrir esta Y estaríamos dos perfectos Vale, esta por aquí Aunque no sé Vamos a dejarla así Ah, no, vamos a reforzarla Por cojones, vamos a reforzarla Vale Tengo ya un Lesion Vamos a ponerlo seguramente A ponerlo ¿Dónde? O sea, ¿de coño? Cuidado, no me dispares Gracias Vale, aquí seguramente Me piro, gente Me he reforzado por aquí Y nos aspiramos ya No hemos visto ni un dron, ¿eh? Bueno, hemos visto uno Justamente acá Vale, vamos a reforzarla Ahí va Claro, no han reforzarla Vale, sí, ya han abierto Ya la rotación Oye, la verga Spawn killing Vale, ¿por qué me diré Mita de que vayan a venir? Estamos pegados Cierra Hola, con eco La madre No me digas que vayas a trollear, hijo de puta No me digas que vayas a trollear, ¿eh? Bueno, es que no tengo nada de impacto, tipo Hay que agregar hasta otro para las rotaciones O sea, que debería haberle hecho otra persona ¿Estás afuera, tú? Joder, que están liando, tío Qué cojones, tío Tío, ¿en serio? Oh, que apenas te había agachado, tío ¿Quién es el que ve que este? Mira, como sea el Dicey de este Va a ser, va a ser Es que no, tampoco sé quién es, tío Guay, bro Mira, por favor Que no sea Joder Es que va a ser el típico gilipollas Subnormal De las partidas Que no quería Y tardaba mucho en encontrar Y ha vuelto, tío Vamos arriba, ¿verdad? Sí Y además, ¿qué lo ha dicho? Dice Strolling, strolling, strolling No sé qué Y luego se va a hacer Spawn kill Con un puto eco, tío No tiene personaje para hacer Spawn kill No tiene que ser un puto eco Let's go Ay, Dios santo, hermoso No, me voy a quedar adentro Punto, gente Que rompan ellos aquí Qué pena, tú Qué pena Qué pena Repita, que lo vi que íbamos Si hay gente Que lo vi que íbamos Pero bueno Esperemos que esto sea simplemente Una ronda sin más Y que nos pongamos ahora las pilas Venga, voy a ser positivo Como soy en mi día a día Que soy una persona Muy alta positiva Y ya está, ¿vale? Tío, pero no No están reforzando O sea, hay dos personas Una está feca Y otra está haciendo el imbécil Que es el El alibi Venga, va No pasa nada No me decíles nada Porque tampoco quiero Aunque sería para cagarme En la madre de todos ellos Obviamente del tonto lava este No voy a hacer nada, ¿vale? No voy a Voy a controlarme Tranquilito, ¿sabes? No hay ADS No hay ADS, tío Voy a volar como un hijoputa Ahora deciden abrir aquí Bueno, vale Vamos a ver Pensé que era un drone Tú que estaba debajo de mí Estoy mal puesto, tío Desde que venía Te he dado muchos shots Voy a ponerla aquí Aunque abajo tengo una Por si acaso, ¿sabes? Como estamos... Bueno, casi estamos ahora Todos en punto Vale, hemos vuelto Hemos regresado Bueno, amigos Buenas Están en... Ventana de sándwiches De sándwiches Ha abierto la brecha, ¿vale? Bueno, ¿es una rotation? Bueno, ¿no? Se han ido todos Estoy totalmente muerto, gente Estoy totalmente muerto Me han quedado vendidos ¿Qué coño han hecho? Pero, ¿por qué se van? ¿Por qué se van todos? ¿Por qué? ¿Por qué han hecho eso? O sea, ¿por qué? O sea, éramos cuatro tíos en bomba Cuatro tíos, ¿eh? Y de repente coge y se piran todos Pero, ¿qué? Pero, ¿qué? ¿What? Pero, ¿en serio? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hacen estas troleadas Cuando hay una ronda ganada? ¿Qué hacen, tío? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, tío? O sea, te digo en serio ¿Por qué hay tres putos retrasados jugadores, tío? O sea, porque hay cuatro jugadores en bomba Incluso yo Y se van tres de ellos Todos a la vez Es totalmente desesperante Literalmente, digo, vale Digo Digo, vale Digo, si se han abierto ya la brecha Hay una persona en sándwich Que era esa persona en la ventana Digo, perfecto Digo, voy a apoyar a mi compañero Que estaba por ahí Justo cuando voy Se mete el de sándwich por la ventana Doy la info Cuando veo, digo Si se acaba de ir el smoke para abajo Se acaban de ir todos para abajo Y me agrega El de ahí pollas ese Dijo, puta, tú O sea, me ha agregado Justamente El tóxico de los cojones ¿Qué cojones? Y además lo he dicho, diga Digo, vale Digo, ese tío Se acaba de meter en punto Porque ahora he visto Que todo está limpio Y de repente he escuchado Estaba aquí, digo Digo, no me jodas, tío Estaba aquí, digo No me jodas que hay ganas No me voy a rendir ¿Qué cojones es esto, tío? O sea, mira, por favor No me amarguéis Porque como amarguéis Dejo la serie, eh Te lo digo, en serio Yo te digo Yo juego Para disfrutar el juego En el momento que no disfruto el juego Le dan por culo mil veces Lo digo así de cara Puto sin sentido, tío Puto sin sentido, tío Ay No sé, tío Te lo digo, en serio No, no sé Son cosas que me amargan En la existencia Pero me amargan mucho, eh O sea, otra vez Otra vez estoy solo, tío Si tú te quedas aquí A mí me da igual Me vas al micro, ¿vale, gente? O sea, de posición No sé Me fastidia mucho Me cabrea, tío Coge ahora una caveira O sea, que nada más Que coge un big troll, eh It's coming penthouse There are Victor Welles, eh Maverick And one more And kitchen There are And kitchen Me hecha para acá Para que no me dé Estalle la cabeza La cabeza Porque venía Para acá Se ha metido ya el tío hasta aquí Tengo que aguantar Obviamente hasta que Hasta que me echan de aquí Se lo comió ¿Han abierto eso? Sí Easy Tengo que esperar a este, tío No puedo hacer más Que aguantar aquí, eh No, este hombre la pega Me cago en su padre Bueno, penthouse O sea, cogerse aquí Una caveira Totalmente absurdo, tío Totalmente absurdo, eh Pero bueno Dime que lo matas a este No, no, no está muerto el otro Piñote ¿No mueras? Vale Oh, qué pena No lo ha matado Qué pena, tío Es un tóxico de mierda En notas este, eh ¿Can you shut the fuck up? Este ¿Quién es? El que ve Este ¿Por qué eres tan putamente malo, tío? ¿Por qué vienes a este juego? Sí, ¿por qué vienes a este juego siendo tan puta escoria como eres, tío? Pregunta seria ¿Qué tal tus padres y tu madre? ¿Están todos bien, tío? ¿Se echarán de casa tempranito? Madre mía Madre mía Una locura, eh ¿Cómo puedes venir al juego a ser racista? A ser tal A venir aquí a tocar los huevos, tío Una locura, eh Personalmente, una locura, tío La verdad es que tiene que ir muy bien en la vida, personalmente La verdad es que sí Tiene que ir muy bien en la vida, la verdad Tiene que ir estupendamente Máquina, que eres un máquina Qué asquerosidad Y qué escoria humana, tío Te digo en serio Qué escoria humana Daith Ah, es el Daith ese Míralo Es que es ese, tío Míralo Es que, ¿cómo lo sabía? Eres escoria, amigo Amigo Y además ha dicho, mira El Sierra ha dicho Eres una basura inútil Siempre la puta misma mierda Y siempre mueres con Estas, estas putas mierdas Dice Daithingy Gracias por trolear este game ¿Y quién es el Daithingy? Justamente este Este, obviamente hay que reportarlo, ¿vale? La escoria humana esta Es este Denunciar Recomendamiento tóxico Qué puta escoria humana, tío Te digo en serio, ¿eh? Vaya puta escoria, tío O sea, que la primera ronda no hace nada Se coge picks totalmente troll Segunda más de lo mismo Tercera más de lo mismo Y ahora va a ir troleando Y voy a seguir A ver si acaso Como va a ir rusheando Voy a utilizar de carnazas, ¿sabes? Voy a utilizarlo Porque ya que no puedo hacer Mucho más Y ya que el tío Te va a morir por cojones Vale Tira para ti, perra Tira ganadita El máquina ¡Uy, no! Se ha bugueado, tú Se ha bugueado ¡Vamos, let's go! Vale, que pareja, amigos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga! Se me ha bugueado, tú Se me ha quedado en todo el medio ¿Os miráis que ganamos esta? No lo sé Pero ya reportaré todas las rondas que pueda Reportaré todas las rondas No, no me deja Antiguamente sí podía reportarlo Eso significaba que no valía Absolutamente nada reportar Pero bueno Jeje, ok Venga, vamos a ir Pues a esto A ver si me deja ahora No, no me deja Solo me deja una Ah, por cierto, claro Y el notas que me ha Que me ha agregado Ha sido justamente este notas Mira, a ver si lo puedo ver por aquí La solicitud de amistad Mira, ¿ves? Este Joder puta, este de mierda Digo, seguramente que sea el notas este Efectivamente Ay Dios santo Qué penita La verdad, qué penita De gente Es que tan marca la vida O sea, te digo A mí no me importa ganar o perder Me da igual Pero ahora Se lo peguen un avión Un avión de combate Ahora, como sea así, tío Es que joder Es un tío que va a perder a propósito Que le da exactamente igual Que va a jugar Lo que le dé la gana Y a ver si le sale Lo que mierda quiera hacer Ay, Dios santo hermoso La verdad Beto lo toco con él, eh Lo he hecho Beto el zado de carnaza Están abajo Si este tío es inteligente Beto, ¿qué nivel es este? Notas Nivel 180 ¿Qué coño hago? ¿Por qué le he puesto un favorito? Remove, hijo ¿Qué dice? Nivel 180 Venga, fíjate Es totalmente ridículo, tío Vale, sí va a hacer lo mismo Va a ir por blancas Sí, sí, sí Si va por blancas Está estupendo Si va por blancas Está estupendo, amigo Se ha cambiado No 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 Lo Garant No 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 Venga, 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 venga Venga, venga, venga Ok, ok, espera, espera Vamos, vamos, vamos Vamos a equipar main todos Vale, buena, buena Cuidado con la gente arriba Cuidado con la gente abajo No, no se ha quedado herida Vale, tenemos que meter a tope Joder, justo me hace perfire en el otro Vale, tiene que ver la finca, tiene que verlo Ah, no, no se ha escorado Oh, lo ha visto en el último momento Bueno, pues yo llego el play No podíamos hacer mucho más, eh, hemos estado aquí un poco lurkeando y tal Pero bueno Ay, Dios santo hermoso Han jugado bastante pasivos los otros ¿El por qué? No lo sé, yo sé que iban un 1-3 Pero han jugado muy pasivos en esta última ronda Por ejemplo Por ejemplo, en lugar de estar ahí Pillándome Posiciones a Thunder... A ver, te digo No estoy diciendo que lo haya hecho mal, eh Ha hecho bien O sea, eso que quiere de claro Pero para haber... O sea, para haber estado yendo 1-3 ahora ¿Qué ha dicho? Ya, ya, ya Tiene toda la razón del mundo el tío Sí, no sé qué es el sierra En la finca Dice, hemos perdido 3 rondas O muerto Opa Le hemos perdido 3 rondas, eh Y no lo mata, tío A una persona... Bueno, ese estaba full de vida Ah, claro Ahora entiendo Claro, no había entendido, gente Era Thunderbird Claro, no entendía que era Thunderbird No me ha jugado agresivo como yo esperaba Porque al ser Thunderbird Le ha puesto todos sus cacharros ahí atrás Por eso estaba ahí atrás curándose entera Pero bueno, gente No podemos hacer mucho más, eh Nota gente se ha ido, ¿verdad? Efectivamente, es el primero que se ha ido Bueno Pues partidas así Esperemos que no haya mucho más Pero bueno, adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale, que te veo 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 Te veo